Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo sobre los 5 mejores teclados para juegos por menos de 150 euros. Los hemos clasificado en orden ascendente de precio, desde el más barato hasta el más caro. Actualizamos regularmente los nombres y precios de los productos que mencionamos, los cuales pueden encontrar en la descripción justo debajo. Comencemos con el Corsair K55 RGB Pro. Ofrece una iluminación RGB dinámica con 6 efectos de luz integrados, lo que te permite iluminar tu escritorio según tu estilo. Además, cuenta con 6 teclas macro dedicadas, ideales para personalizar tus comandos en juegos o accesos directos específicos. El teclado también es resistente al polvo y a las salpicaduras, con una protección IP42 para evitar daños accidentales. Incluye una muñequera de goma suave desmontable para mayor comodidad durante tus largas sesiones de juego. Además, puedes ajustar la configuración de audio y controlar tu multimedia con las teclas de volumen y multimedia dedicadas. Por último, las teclas del Corsair K55 RGB Pro son silenciosas y receptivas, brindando una experiencia de escritura inigualable. Descubramos sus ventajas, su iluminación personalizable para una experiencia visual única. Las 6 teclas macro dedicadas para accesos rápidos y comandos. Su diseño resistente al polvo y las salpicaduras. La muñequera desmontable para una comodidad óptima. Las teclas de volumen y multimedia dedicadas para un control fácil. Sus teclas silenciosas y receptivas para una experiencia de escritura inigualable. Pasemos a las desventajas. Puede no ser adecuado para jugadores que prefieren interruptores mecánicos. En el cuarto lugar, tenemos el Logitech G213 Prodigy, que es un teclado muy interesante. Permite personalizar 5 zonas de iluminación con más de 16,8 millones de colores, lo que te permite adaptar la estética del teclado a tu configuración o juegos favoritos. Este teclado es resistente a líquidos, migajas y suciedad, lo que lo hace fácil de limpiar, y su diseño plano es adecuado para jugadores de todos los niveles. El reposamanos incorporado y la inclinación ajustable garantizan una comodidad ideal incluso durante largas sesiones de juego. Además, el teclado G213 ofrece una respuesta hasta 4 veces más rápida que los teclados estándar. La matriz de juego está diseñada para brindarte un rendimiento óptimo, incluso cuando presionas varias teclas de juego al mismo tiempo. También puedes controlar tu música de fondo sin salir del juego gracias a los controles multimedia dedicados. Descubramos las ventajas del Logitech G213 Prodigy, su personalización avanzada de la iluminación para un aspecto único, su resistencia a líquidos, migajas y suciedad para una mayor durabilidad, su respuesta rápida y receptiva para una experiencia de juego óptima, el reposamanos incorporado para una comodidad prolongada y los controles multimedia dedicados para un uso práctico. Desventajas, su precio es más alto que otros teclados en esta categoría. En tercer lugar, tenemos el SteelSeries Apex 3. Esta marca es conocida por su resistencia al agua, IP32, lo que protege el teclado contra daños causados por derrames accidentales de líquidos. El Apex 3 ofrece iluminación RGB en 10 zonas con impresionantes combinaciones de colores y efectos reactivos para una experiencia visual inmersiva. Los interruptores de juego ultra silenciosos garantizan un uso casi sin ruido durante más de 20 millones de pulsaciones con fricción reducida. Además, el teclado viene con un reposamanos magnético premium para un soporte de palma completo y una gran comodidad. También tienes teclas multimedia dedicadas para ajustar el volumen y la configuración en cualquier momento. Por último, la tecnología Antigosting está especialmente diseñada para juegos, garantizándote una experiencia de juego fluida y receptiva. Pasemos a sus ventajas, su resistencia al agua para una mayor durabilidad, su iluminación RGB en 10 zonas para una experiencia visual inmersiva, sus interruptores ultra silenciosos para un juego discreto, el reposamanos magnético premium para una comodidad óptima y las teclas multimedia dedicadas para un control fácil. Descubramos las desventajas. Puede que no ofrezca la misma sensación de pulsación que un teclado mecánico. En segundo lugar, tenemos el Rocket Vulcan TKL. Este teclado mecánico para juegos ofrece iluminación RGB de 16,8 millones de colores para personalizar tu espacio de juego. Su formato TKL es ideal para jugadores que buscan un teclado compacto. Los interruptores Titan Speed ofrecen un punto de activación de 1,4 milímetros y una distancia de recorrido de 2,8 milímetros, lo que los hace ideales para pulsaciones rápidas y precisas. El teclado también está equipado con una rueda de función para un control conveniente, un diseño ultra delgado para un aspecto elegante, una vida útil de las teclas de 50 millones de clics para una gran durabilidad, un procesador ARM Cortex-M0 de 32 bits para un rendimiento rápido y memoria incorporada para guardar tus configuraciones favoritas. Es compatible con Windows 7, 8, 8, 1, 10 y mide 360x133,25 x 34 milímetros con un peso de 660 gramos. Sus ventajas, su iluminación RGB personalizable para un aspecto único. Su formato compacto ideal para jugadores en movimiento. Sus interruptores Titan Speed para una máxima capacidad de respuesta. Su durabilidad con una vida útil de las teclas de 50 millones de clics. Su rueda de función para un control práctico. Desventajas, puede no ser adecuado para jugadores que prefieren un teclado completo. Para completar este top 5, llegamos al primer lugar con el Rocket Vulcan 122. Este teclado para juegos ofrece un punto de activación táctil de 1,8 milímetros, lo que lo hace reactivo y preciso, pero silencioso. La distancia de recorrido del interruptor es de 3,6 milímetros para una experiencia de escritura cómoda. El teclado cuenta con memoria integrada para guardar tus configuraciones y macros, y todas las teclas son remapeables para una personalización total. La tecnología Rocket y C-Shift te permite acceder a una segunda capa de comandos para una versatilidad máxima. El procesador ARM Cortex M0 de 32 bits ofrece un rendimiento rápido y preciso. El teclado viene con un cable USB de 1,8 metros y una velocidad de sondeo de 1000 Hz para una respuesta óptima. También puedes personalizar la iluminación RGB por tecla con 16,8 millones de colores para crear la atmósfera perfecta. Por último, un reposamanos desmontable ergonómico garantiza una comodidad máxima durante tus sesiones de juego. Descubramos sus ventajas. Su activación táctil rápida para pulsaciones precisas. Su memoria integrada para guardar tus configuraciones y macros. Su tecnología Rocket y C-Shift para máxima versatilidad. Su iluminación RGB por tecla personalizable. Y su reposamanos desmontable ergonómico para una comodidad superior. Pasemos a las desventajas. Su precio es más alto que otros teclados en esta categoría. Hemos llegado al final de este top 5 de los mejores teclados para juegos actuales por menos de 150 euros. Cada uno de ellos ofrece características únicas para satisfacer tus necesidades específicas. Los enlaces y precios de los productos se encuentran en la descripción justo debajo. Gracias por ver el vídeo. No dudes en decirnos en los comentarios lo que opinas y suscríbete para estar informado de cada nuevo vídeo. Nos vemos pronto para más top 5. Hasta luego.